Este fue el panorama que se vivió en el barrio La Luz del Mundo, en Río Claro de Golfito, durante el fin de semana. Las fuertes lluvias que provocaron afectaciones en viviendas. En Río Claro también se reportaron fuertes ráfagas de viento y aguaceros constantes. La Luz del Mundo, en Río Claro, en Río Claro, en Río Claro. En el cantón de Cotobrus, este video dejó claro la intensidad de la lluvia. Para esta semana se espera que las lluvias continúen en buena parte de la región sur del país, por lo que se pide precaución a todas las personas que viven en zonas de riesgo.